a una victoria por bando donde está dirigiendo el franco macorizano Richard Ortega. Richard, con el conjunto del Batey 3, pues fue reconocido o está siendo reconocido. Antes de eso, señor director, estamos hablando de Richard Ortega, el dirigente franco macorizano, que ha sido reconocido como, o más bien ha ganado el premio dirigente del año por allá por Puerto Plata, nueva vez el franco macorizano poniendo en alto a San Francisco de Macoriza. Ahí está, muchísimas gracias al señor director. Felicidades para Richard, de parte de todo el equipo completo de Matriller Media Group, de este espacio de fiebre deportiva, sin duda alguna, que ha iniciado una carrera como dirigente muy parecida a la que tuvo como jugador, y en este caso me refiero a los éxitos, a la manera como jugó, los que tuvieron la oportunidad de verlo en sus mejores años. Y ahora como dirigente ha estado también a nivel como torneo de Santiago, estamos hablando de torneos grandes en el país, ha dirigido también aquí a Indios, de manera interina el año pasado, lo hizo, y sin duda alguna, que la carrera de este joven dirigente, sin duda alguna, que tiene que ser de muchos éxitos, y ha iniciado de esta manera, ya lo podemos ver ganando el premio al dirigente del año por allá por Puerto Plata. Con un gran equipo, sin duda alguna, terminaron la serie regular, con seis victorias, dos derrotas, luego clasificaron de forma fácil a la serie final, y son amplios favoritos, independientemente de que la serie está empate a una victoria por bando, son amplios favoritos para quedarse con el campeonato en este torneo superior de Puerto Plata. Suerte para el Franco Macorizano, ojalá que pueda coronar este año, de tantos éxitos en ese torneo por allá, luego de haber ganado ahora el dirigente del año, ojalá que pueda también conseguir el título de campeón, que le daría mucha más altura de la que tiene ya el Franco Macorizano, Richard Ortega, que a propósito, regresa como parte del cuerpo técnico del equipo de indios de San Francisco, estando ahí al lado de otro de los dirigentes más exitosos, o el dirigente más exitoso de la República Dominicana, que también es Franco Macorizano, refiriéndonos a Néstor David Díaz. Sin duda alguna, que Richard ha podido aprender bastante de un veterano como lo es Néstor David Díaz, y por eso le deseamos mucho más éxitos en su carrera como dirigente. Ahora sí, señor director, nos vamos con eso que usted tenía puesto ahí, el torneo de veteranos, que hoy continúa el round robin, ahí está. Ahora sí, ahí están los dos partidos para el día de hoy. Los combinados de Frenicol A, se estarán viendo las caras con los fósiles. Esos son los matatanes de ese torneo, señor negro, ahí. En el torneo de veteranos, los fósiles no han perdido ni un juego, no perdieron en la serie regular, terminaron como con 8 y 0. Luego han iniciado también con una paliza, hace unos días, el round robin. Y hoy tendrán ese compromiso con Frenicol A, se será el partido a primera hora. Y entonces, a segunda hora, los madrugadores, se estarán viendo las caras con los abejones. Ese será el partido de segunda hora en el torneo de veteranos. ¿Se recuerda usted que se está jugando una especie de round robin, todos contra todos? Los dos que más ganen, eso lo explicaba en el día de ayer nuestro compañero Ariel Núñez. Como es de costumbre, los dos que más ganen, pues estarían pasando entonces a una serie final. Según tengo entendido, Ariel me decía que es un partido con cada equipo. O sea, estamos hablando de unos cuatro encuentros entonces, que deben ser los del round robin. Y entonces luego se estará dando más detalles, como sería entonces la posible serie final. Que se estará jugando en el torneo de veteranos. Es un torneo que ha captado mucho la atención del público. Aquí en San Francisco de Macorís es uno de esos que han regresado luego de la pandemia. Recuerde usted que aquí en San Francisco, pues, la actividad de baloncesto, al igual que todo el territorio nacional, tuvo que ser suspendida el pasado año por diferentes razones. Y este año, pues, el torneo de veteranos ha sido uno de los primeros que ha salido a la luz y que está celebrándose aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos que hablar, señores, antes de hacer la pausa, tenemos que dar detalles a propósito del torneo de veteranos. Hoy, la selección nacional de baloncesto, hablando ahí mismo de este deporte, tendrá un partido de fogueo, o más bien está teniendo un partido de fogueo. Vamos a darle seguimiento contra Luitania, Lituania, mejor dicho, a partir de las 7.30 de la noche, allá, que aquí eso es, las 2.30 de la tarde, a esa hora más o menos empezó ese encuentro. Vamos a darle detalles cómo anda el equipo dominicano ya preparándose para el repechaje. Ya hablábamos de las figuras que están por ahí, ahí podemos observar, ahí está el capitán de la selección dominicana, el señor Víctor Lys, quien es parte del equipo, como también los otros muchachos que estarán representando al país por allá, por Lituania. Y ojalá que podamos tener un buen desempeño. Muchas personas cuestionando el equipo, tomando en cuenta las figuras que faltan, las figuras que no pudieron asistir, no están los hermanos Suero, ya de eso hemos hablado muchas veces. No está tampoco Lionel Figueroa, no está Delgado. Muchas figuras importantes que forman parte del baloncesto de República Dominicana que no están con el equipo, pero independientemente de eso, tenemos un gran plantel. Incluso ya mencionábamos las situaciones que hemos tenido con el caso de la estatura, que se veía un equipo muy pequeño. Pero debe ser, señores, debe tener una muy buena participación el equipo de la República Dominicana. Daremos detalles en unos minutos cómo anda ese partido. Hace un ratito estaba chequeando por aquí la continuación.